Mi pecado fue haberme enamorado de ti Te sonaba entre tus brazos pero no fue así Creyendo que llegaría ese día en que me amarías Y mi vida no era vida pensando en ti Tendré soluciones falsas en mi corazón Y crecieron sus raíces fingiendo mi amor No quería vivir sola esperando a quien te dejó Y ahora que te has regresado me dices adiós Ya no quiero estar así, solo triste y sin tu amor Yo no sé que le dejo a la vida que me paga con dolor Te amo, te quiero, aunque no estés junto a mí Te amo, te quiero, mi pecado fue haberme enamorado Te amo, te quiero, aunque no estés junto a mí Te amo, te quiero, mi pecado fue haberme enamorado de ti Tendré soluciones falsas en mi corazón Y crecieron sus raíces fingiendo mi amor No quería vivir sola esperando a quien te dejó Y ahora que la has regresado me dices adiós Ya no quiero estar así, solo triste y sin tu amor Yo no sé que le dejo a la vida que me paga con dolor Te amo, te quiero, aunque no estés junto a mí Te amo, te quiero, mi pecado fue haberme enamorado Te amo, te quiero, mi pecado fue haberme enamorado de ti